Hola, ¿qué tal amigos? Pues hoy le vamos a dar seguimiento al caso de Puebla. Más inconsistencias, más dudas que respuestas. Y es que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien le tomó protesta a Marta Erika Alonso, a la medianoche, en los curitos, sin decirle nada, nadie reservó durante seis años las investigaciones, la necropsia de los cuerpos, fotografías, y demás, material que pudieran demostrar, efectivamente, y confirmarnos a todos, que ahí estaban ellos dos, sobre todo, la pareja, la pareja de Moreno Valle, y Marta Erika Alonso, y no solo eso, sino, por un lado lo reservan, reservan esta información, y por el otro, salen a decir que sí está confirmada la información del ADN. Bueno, de eso vamos a hablar, porque no se acaba tampoco de explicar, y también le vamos a entrar al tema, sobre este aterrizaje en la casa de Pepe Chedraui. Bueno, arrancamos de entrada con el ADN, y es que confirma la Fiscalía General del Estado de Puebla que el ADN sí era de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. La investigación que realiza la Fiscalía General ha confirmado el ADN de las víctimas, así como los pilotos, y un tripulante más. Esto lo dio a conocer Gilberto Higuera Bernal, quien es el fiscal encargado de despacho que se reunió con la Comisión Especial Investigadora del Senado. Desde ahí sale toda esta información. Esta comisión está encabezada por Nadia Navarro Acevedo, que es panista. Ojo, esto también es muy importante. Dijo la senadora, sí coincidían el ADN con los tripulantes del aeronave. Hay plena identificación. La delegación de la Fiscalía General de la República también tiene una carpeta. Citaremos al titular de esa dependencia para que comparezca, dijo la senadora. Lo que vamos a hacer para entregar un informe muy puntual, tanto técnico para tener certeza. También la senadora sostuvo que hay avances en los testimonios de pobladores que presenciaron el accidente. Hoy nos encontramos, dijo, satisfechos con la información que nos da el fiscal. ¡Claro! Del fiscal que puso ahí Moreno Valle. Hay cuestiones reservadas que no se pueden compartir. Vimos el protocolo de la investigación, el camino, el procedimiento en que se encuentra. Entonces, según los senadores, los resultados de las investigaciones van bien. Según los panistas en el Senado, que son los primeros en reclamarle, Andrés Manuel, que ha sido muchísimo más transparente en cuanto a la parte técnica, que eso es lo que le toca al gobierno federal. Pero bueno, también el fiscal general de Puebla comentó que el accidente se investiga como homicidio y esto dice por protocolo. Cuando fallece una persona, automáticamente estamos obligados a investigar en todas las fiscalías para saber si hubo o no un homicidio, porque la ley define como homicidio la pérdida de la vida por un evento particular. Nosotros lo que investigamos es si hubo algún responsable de la pérdida de la vida de esas cinco personas. Entonces, también esto es importante porque la investigación está enfocada a esto, a un homicidio y no precisamente a un accidente. Dice que por protocolo, por la razón que sea, pero finalmente así está etiquetado. Bueno, vamos con algunos de los tiempos, porque también en esta información que se ha estado presentando, nos enteramos que los resultados de la necropsia tardaron prácticamente un mes en llegar a manos de la Fiscalía General del Estado. Y vale recordar también lo que ocurrió en ese día 25 de diciembre del 2018, sobre todo para tener claro los tiempos, que no embonan con la explicación que nos dan después. Y es que alrededor de las diez horas, de diez de la noche de lunes, después de que se desplomó su helicóptero, los cuerpos de la víctima arribaron al CEMEFO. No, esto a las diez de la noche, perdón, tras toda una noche de practicar diligencias, al filo de las nueve de la mañana del día siguiente, salieron dos carrozas fúnebres del CEMEFO rumbo a la funeraria, y bueno, finalmente ya siguieron todo el proceso en que ya conocemos muy bien. Estuvieron menos de doce horas en el CEMEFO, y ahí es donde a todos nos queda la duda, si es que pudieron realmente hacer todos los estudios, a lo que ellos nos han dicho, estaban muy afectados y dañados los cuerpos por la caída, tan intenso fue el fuego que prácticamente desapareció el fuselaje del helicóptero, esa es la gran explicación. Entonces, se echan todo rapidísimo, en menos de doce horas. El caso es que les decía yo, esto que se hizo tan rápido, pues no tuvo los resultados ni siquiera en unos cuantos días, tardaban prácticamente un mes, porque el pasado veinticuatro de enero del dos mil diecinueve, un mes después, la Fiscalía General dijo que todavía no conocía los dictámenes forenses de las necropsias realizadas a los cuerpos de Marta de Calonso y Rafael Moreno Valle, quienes se perecieron, habían perecido hace un mes, o sea, todavía no tenían los resultados, fueron muy rápidos para hacer lo que hicieron esa noche, y muy lentos para todo lo demás. El encargado del despacho de la dependencia, Gilberto Higuera, el fiscal encargado del despacho, recordó, y esto también es muy importante, el servicio médico forense depende del Tribunal Superior de Justicia. Esto es clave, y en cuanto éste les entregue el resultado, lo compartirán con la Fiscalía General de la República, algo que se entiende finalmente ocurrió. Y es que es importante, porque es justamente este Tribunal Superior de Justicia, encargado del CEMEFO, el que decide hacer lo siguiente, que es reservar por cinco años los resultados de la necropsia, imágenes de los restos de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. Estos resultados que tardaron prácticamente un mes o un poco más, no lo sabremos, hasta el dos mil veinticuatro. Y es que hasta ese año se había abierto el expediente de los resultados de la necropsia y fotografía hasta el accidente donde falleció la gobernadora y su esposo Moreno Valle al ser clasificado como reservado justamente por este tribunal. Así lo determinó el Comité de Transparencia del Poder Judicial luego de la solicitud de información que dio este diario llamado Intolerancia a tres meses del accidente. Para confirmar la reserva se realizó una sesión en la que se analizó la solicitud, la cual finalmente fue reservada por cinco años hasta el veintiuno de enero del dos mil veinticuatro. Interesante porque es un año electoral, ¿no? Ahí también hay hay muchos elementos a considerar. El presidente, el magistrado presidente Héctor Sánchez Sánchez, dijo en entrevista el siete de febrero que el SEMEFO tardó veinte días en integrar los dictámenes de necropsia, les decía yo, prácticamente un mes, aunque no se lo habían dado a conocer, lo tuvo diez días, ¿no? Lo tuvo prácticamente diez días el Tribunal Superior de Justicia y no se lo había dado a conocer a la fiscalía. Y dice, justificó que la dilación de los resultados fue por falta de personal médico forense y a los protocolos que se llevan a cabo en cada proceso que corresponden a la certificación internacional ISO. Es decir, que ese mero día había médicos forenses para hacer todo en menos de doce horas y que después tardaron prácticamente veinte días porque resulta que ya no había personal. La gobernadora y el senador y tres personas más ya fallecieron el veinticuatro de diciembre del dos mil dieciocho. Eso es lo que, bueno, continúa la nota. Incluso ahí en esta página sacan justamente la solicitud de información y la negativa, la reserva que hace el Tribunal Superior de Justicia. Se detalla que fue el CEMEFO quienes solicitaron la clasificación de la información, ese es el argumento, aunque no se detallan las razones jurídicas. Entonces nos vamos a quedar realmente con esa duda hasta el año de la elección presidencial, hasta el dos mil veinticuatro. Por cinco años se reservan los resultados del Tribunal Superior, por parte del Tribunal Superior de Justicia. Y es importante, les decía yo, y vale la pena recordar porque este señor fue el que le tomó protesta a Marta Erika Alonso a la medianoche porque no quiso ir ella a dar la cara al Congreso local. Fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia el testigo de acuerdo a las reformas establecidas por Tony Gali y los panistas antes de ese para que tuviera, pudiera darse este evento legal y de esta manera Marta Erika Alonso pudiera ser ya la gobernadora en funciones del Estado de Puebla. Es decir, es un personaje cien por ciento moreno vallista y es este personaje el que está reservando la información. Entonces, así va, así va esto en cuanto a los cuerpos. Sin embargo, vámonos con el otro tema que es el vuelo. Finalmente queda la duda. ¿Qué es lo que hizo el helicóptero si despegó de casa de Chedragui o si despegó del triángulo de las ánimas y aterrizó en casa de Chedragui y luego volvió y siguió su trayectoria? No se sabe realmente. Hay que recordar lo que tenemos que es este video que tampoco dice mucho, que es donde supuestamente llegan Rafael Moreno Valle, Marta Erika Alonso y supuestamente, lo digo, porque nunca los vemos. Es más, y supuestamente abordan el helicóptero que se cayó, pero tampoco lo vemos. Entonces, es realmente una burla, ¿no? Que nos quieran presentar esa información, es una evidencia de nada. Sin embargo, esto no se ha podido explicar qué realmente pasó y ya no se están diciendo tampoco que nunca sabremos qué es lo que realmente pasó, porque también lo que se ha reportado en estos últimos días es que la bitácora de vuelo, donde justamente se detalla qué es lo que hizo el helicóptero y de dónde despegó, se quemó en el accidente. No existe evidencia de qué es lo que hizo el helicóptero. Dice, llama la atención que de acuerdo con la respuesta emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil, se insiste en que el helicóptero salió del aeropuerto del comercial, de Plaza Comercial, el triángulo al aeropuerto Radio Capital, pese a que se comprobó que en realidad tuvo un aterrizaje en el jardín de una casa particular, la de Pepe Chedraui, donde supuestamente recogió a la pareja. Y bueno, dicen, el reporte es que resultó consumida por el fuego. También la SCT informó que por lo que respecta a la trayectoria que tenía programada. Para ese 24 de diciembre, el helicóptero le informó que el vuelo se realizó bajo las reglas del vuelo visual. Es por lo que no existe información de la programación de la ruta que se realizaría en el tramo Helipuerto del Triángulo y Helipuerto Radio Capital. Es decir, pues como estaba muy bien el clima, como pues básicamente es también uno de los protocolos establecidos, no se tuvo que registrar y no se tuvo que tener una vigilancia estrecha en la trayectoria del helicóptero. Entonces tampoco hay evidencia técnica inmediata o muy transparente o evidente que nos diga qué es lo que realmente pasó. ¿Por qué el helicóptero aterriza o despega de casa de Pepe Chedraui y si efectivamente abordó o no abordó la pareja? Eso nunca no lo sabemos. La autoridad no nos puede decir que eso sucedió porque nadie lo ha visto. Solo ellos dicen que lo han visto y que tienen testimonios, pero no hay ni una sola imagen, ni una sola, donde veamos a Marta Erick Alonso o a Rafael Moreno. Vaya ni siquiera abordar el helicóptero, cerca de donde estaba ese helicóptero. En este video que presentaron hace algunas semanas, incluso se salta algunos minutos, segundos, donde pues en teoría bajan de ese vehículo y abordan el helicóptero, pero aún así esconden esta información. Entonces siguen las dudas, siguen las dudas y hay pocas respuestas. Sigue la confirmación de las autoridades, pero reservan toda la información técnica para justificar justamente los resultados que nos están presentando y obviamente los panistas están muy ocupados y muy interesados en ir ocultando todo lo que ocurrió en el estado de Puebla y también durante pues este accidente, el pasado 24 de diciembre del 2018. Bien amigos, pues esto es todo, espero les haya gustado la información, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!